Por otro lado, el presidente Juan Orlando Hernández rindió un informe de logros en materia de seguridad, donde se refleja que Honduras ya no es el país más violento del mundo. Los cabecillas del cartel de los cachiros se entregaron a la justicia de Estados Unidos porque sabían que no podían negociar con los órganos judiciales y policiales hondureños, expresó el presidente Juan Orlando Hernández. Apenas se anunció el resultado electoral del 2013, los cachiros, una de las estructuras criminales más fuertes y peligrosas que operaban en el país y que habían operado a sus anchas, tomaron la decisión de ir a negociar con el gobierno de Estados Unidos para enfrentar la justicia en otra tierra por sus crímenes, evitando así ser capturados por las fuerzas de seguridad hondureñas. El presidente Hernández rindió un informe de logros en materia de seguridad obtenidos en su gobierno. En él se refleja que los índices de violencia se han reducido sustancialmente, al punto que Honduras ya no es el país más violento del mundo. Por eso es prohibido olvidar que Honduras ya no es el país más violento en la faz de la tierra. Así lo fuimos, así nos lo entregaron. No olviden. El mandatario dijo misión cumplida y anunció que el camino de paz y seguridad debe ser continuado por las próximas autoridades. Hoy puedo decirles misión cumplida. El camino a la paz ya lo dejamos establecidos y serán los próximos gobernantes quienes deben de asegurarnos que ese camino no se descuide, que la prioridad de la seguridad siempre debe ser número uno, porque se trata de la vida de la gente. Dios bendiga a Honduras y Dios bendiga a las personas y las instituciones que nos han ayudado.